Cuidado y respeto por el entorno natural, la pesca no es sólo una actividad para disfrutar, sino también una oportunidad para conectarnos con la naturaleza. En pesca con Ben Barragán, uno de los principios que siempre promuevo es el respeto y el cuidado del entorno natural. Como pescadores, somos parte de un ecosistema más grande, y nuestra responsabilidad va más allá de las capturas. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de cuidar los lugares donde pescamos y cómo podemos asegurarnos de que sigan siendo un espacio saludable y próspero para las futuras generaciones. Cada vez que salimos a pescar, interactuamos con el medio ambiente. Los ríos, lagos y mares son el hogar de una diversidad increíble de vida, y es fundamental que hagamos todo lo posible para proteger esos ecosistemas. Uno de los primeros pasos es asegurarnos de que no dejamos rastros de nuestra presencia. No importa cuántas veces lo hayamos oído, siempre recoge tu basura. Desde envoltorios de cebo hasta botellas de agua, todo lo que llevamos debe volver con nosotros. Es tan simple como dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Otro aspecto importante es la práctica del Cachanreleace. Aunque puede ser tentador llevarse a casa cada captura, el hecho de liberar algunos peces puede ayudar a mantener una población saludable en el lugar donde pescamos. Si decides practicar la captura y liberación, asegúrate de hacerlo de manera correcta. Utiliza anscualo sin púas o aplana las púas para causar el menor daño posible al pez y devuélvelo al agua lo más rápido y suavemente que puedas. Si el pez parece aturdido, ayúdalo moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás en el agua hasta que recupere su energía. También es importante respetar las regulaciones locales de pesca, como los tamaños mínimos permitidos y las temporadas de veda. Estas leyes están diseñadas para proteger a las especies durante sus épocas de reproducción las poblaciones no se vean amenazadas. Investiga sobre las especies locales y las reglas en cada lugar donde vayas a pescar, porque al seguirlas, estamos contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Además, seamos conscientes de cómo nuestro equipo puede afectar al entorno. Las líneas de pesca rotas y los anscualos perdidos pueden convertirse en peligros para la fauna silvestre, atrapando a peces y otros animales. Si alguna vez encuentras equipo abandonado, recógelo aunque no sea tuyo. De esta manera, estamos ayudando a limpiar el entorno y evitar que los animales se lastimen. El respeto por la naturaleza también incluye ser conscientes de nuestra huella de carbono. Si usamos un bote a motor, asegúrate de que esté en buen estado para evitar derrames de aceite o gasolina en el agua. Si es posible, opta por medios de transporte más ecológicos, como botes a remo o kayak, que no solo protegen el medio ambiente, sino que también te permiten disfrutar de una experiencia más cercana y tranquila en el agua. Recuerda que, como pescadores, somos guardianes de los lugares que tanto disfrutamos. Cada vez que lanzamos nuestra caña, estamos interactuando con un entorno que debe ser protegido y respetado. Aquí en Pesca con Ben Barragán, siempre te animo a que valores la naturaleza tanto como disfrutas de la pesca, porque solo así podemos asegurar que nuestras aguas sigan siendo ricas en vida y en oportunidades para los pescadores de hoy y del futuro. La pesca es mucho más que capturar un pez. Es la oportunidad de sumergirse en la belleza y la tranquilidad de la naturaleza. Con un poco de esfuerzo y conciencia, podemos dejar una huella positiva y contribuir a la preservación de los ecosistemas acuáticos. Así que, la próxima vez que estés junto al agua, tómate un momento para apreciar todo lo que te rodea, y actúa siempre con respeto por la vida que sostiene nuestros amados lugares de pesca.